¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí, ahora sí que sí que he tenido que hacer una repetición del inicio, así que vamos a darle con un nuevo capítulo de Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, en el último lo dejamos justo antes de que, bueno, justo antes no, lo dejamos justo cuando nos llamaron desde el Karma Temple, habían convocado a todos los líderes de las tribus, no se ve ahora por algún motivo, dame un pequeño momento, que esto sé por qué es, pasa al principio de cada stream y esto ya sé solucionarlo rápido. De todas formas está altísimo, su puta madre. Vale, debería estar esto. Hostia puta. Ahora, ahí está. Perfectamente cuadrado, que no me pase como otros días. Vale, puta madre. Ahora sí que... Hostia, la he cagado, la acabo de cagar. Pero esto se arregla en 0, ahí estamos. Vale, ahora sí, nos habían convocado a todos los líderes de tribu al Karma Temple, que es la... Como el... De hecho está en el centro del Jank Jar, el Jank Jar es el mundo de Shin Megami Tensei. Y os parece el que pone las reglas. Una de las cosas que nos han dicho es que las seis tribus están en permanente guerra. La que... La última tribu, la que quede en pie de esa guerra, será... Tendrá permitido acceder al Valhalla. Así que, a ver un segundo, que tengo esto en el móvil puesto. Vale, perfecto. Ya tenemos a Pauxy por aquí, muy buenas, tío. Así que, nada, vamos a comenzar con... Con este stream de hoy. Eh... A ver, ahora sí. Pasamos esto. Vale, ahora sí que está todo correcto. Supongo que el stream está por aquí. ¿Veis esto? Vale, ahora sí que está todo. Vale, está perfecto. Lo único que noto es como el juego demasiado alto. Lo voy a bajar un poquito más y vamos a empezar. Si es que me funciona el mando, claro. Porque ahora... Como siempre al principio, no le da por funcionar. Ahora sí que funciona. Vale, cargamos partida. La partida de... Eh... La que jugué fuera de cámaras, antes de decidir hacer estas streams, era esta de arriba. Ya la hemos superado. En el stream anterior ya superamos esta partida. Así que, todo lo que va a pasar a partir de ahora es completamente nuevo para mí. Vamos a ello. Siempre al inicio, como estaba mal configurado este Sim Megami Tensei, en plan... Lo tengo mal para empezar directamente... Desde el stream. Siempre empezamos un poquito tarde, pero bueno, ya estamos aquí a tope. Así que vamos a ir a... Al Karma Temple. Eh... Como he dicho, nos habían convocado. Y en el final del anterior stream ya habíamos hecho los diálogos de la puerta. Habíamos hecho todos estos diálogos. Ah... Y los de la puerta del Karma Temple. Así que puedo pasar directamente sin... Preocuparme por perderme algo de información y demás. A ver que tengo por aquí también el signo Alice. Y le estoy dando mientras... Mientras vamos avanzando. Vale, ya no me queda en PA. Así que... Ah... Tengo que... Tendría que hacer un evento aquí, pero bueno, da igual. Dejar el área así. Y nos vamos a transportar hacia... Se llama... Se llama... Es que los nombres tienen enterita. Porque entre Moladjara... A Zbanskistana... O algo así. Y Saksrara... O como coño se llame, ni puta idea. Así que vamos a ver aquí, que es donde está el puto templo Karma este. Yo me abro una copa para que tengo más sed que su puta madre. Y con todos estos ya habíamos hablado. Así que vamos a pasar de largo esta vez. Aunque mola el gato este. Vale, vamos a ver que nos espera más adelante. De hecho, hay más gente y por aquí... Ya sé que no hemos hecho las conversaciones. Así que vamos a hablar con Hit, que está por aquí. Y dice... Hay comida alrededor nuestra. Creo que se refiere a... A toda la gente. What the fuck. Ah, Hit es como... Súper agresivo el colega. Ah, pero... O sea, ha aceptado su transformación demonio como... Demasiado rápido y demasiado... Es como ahora no ve gente. Ahora ve comida, el hijo de puta. Hay comida alrededor nuestra, dice. Por toda la gente que hay por aquí. Vale, vamos a hablar con esta que no sé quién es. Ah, una... Es una miembro de... De la tribu de Maribel, esta... Que está colindante con la de los Embryons. Ah, so you are the one... Ah, así que tú eres el... El que está marcado con... La corona de agua. O sea que... Cada marca tiene un nombre. Ok. Ah... El hombre que destruyó los Vanguards. Ah, por eso es famoso. Es en plan... Se ha hecho famosa su marca. Porque al haber conquistado a los Vanguards en el stream anterior... Recordad que ahora... Bueno... Los Embryons, que surfe su líder... Empiezan con el territorio más pequeño... Y en el stream anterior conquistamos el... El territorio colindante de los Vanguards. O sea que ahora somos los dueños de dos de los territorios del Junkyard... Que tiene siete territorios... Aunque solo seis están controlados por tribus. Entonces ahora... Surf y sus Embryons controlan dos territorios. Ya no tienen el... El territorio más pequeño de este mundo. Así... Y parece que su marca... Ah, la marca de Surf... La corona de agua... Se ha hecho famosa... Ah... Como forma para reconocerle a él. Así que... Esta miembro de una tribu vecina... Ha reconocido a ser como... El que destruyó a los Vanguards. Vamos a hablar con este. Que este es Gale, creo. No, se parecía. Gale tiene capucha. Miembro de los Solids. O Sólidos. Lo voy a llamar Solids porque la traducción queda muy mal. Vine aquí para medirte por mí mismo. O sea, para... Sí. Pero solo eres un flacucho niño bonito. Joder. Su puta madre. Pero veo... Pero veo... Fuerza... Detrás de esos ojos tuyos. Has cambiado... Has cambiado pronto como yo... ¿No crees? Joder, era un poco raro el... La traducción de eso. Vale, no parece que haya nada por aquí más en esta entrada del Karma Temple. Así que vamos directamente para adentro. Hemos hecho todos los diálogos. Vamos para adentro. Sigo sin saber. Lo que es el círculo que tenemos arriba a la izquierda. Que de hecho ha bajado de 7 de 8 a 6 de 8. Para mí que es el medidor de... De hambre de surf o algo. Pero no hay puta idea. Y no sé por qué a veces sube, a veces baja o lo que sea. Pero 5 de 8 está bajando que flipas. Y ahora pone Half. O sea, 4 de 8 supongo. Antes de pasar por la puerta esa principal quería investigar todo. Pero no parece que haya nada a los... A los laterales o al menos no me dejan... Ir hasta allí. Ahora está bajando muy rápido. Voy a comprobar qué pasa cuando baja del todo. El inglés como se nota. O sea, se me da un poco mal. O sea, el que sepa inglés de verdad hubiera traducido de seguido todo eso. Pero bueno, está bajando muy rápido. A 1 de 8 ahora. No sé qué... No sé qué mierda es eso. Pero parece como... Como está bajando súper rápido. Guardia del Karma Temple. Este área ha sido designada por el Templo Karma como un área libre. O sea que... Vale, y ahora pone mínimo. A saber lo que es el círculo ese. A ver, a ver. ¿Qué pasa, Kundal? Muy buenas, tío. Hoy ha empezado un poquito tarde. La he liado bastante con el... Hostias. Con el puto despertador. Pero bueno, aquí estamos. Su puta madre. Como me pases en una partida de StarCraft o en un torneo de StarCraft que... Ayer en Legacy me tiró su My Life for Air. Menos mal que estaba entre partidas. Que estaba yo a 160 en la primera ronda de la Vendetta League. Me lo llega a tirar en medio de partida y me da un punto de infarto ahí. Qué manera épica de entrar, sí, tío. En plan, siempre se me olvida que hice ese comando y cada vez que suena... O sea, hoy no me ha asustado mucho porque estoy relajado y tal. De hecho, estando relajado se me ha olvidado que no me he puesto la banda del pulsoid. Hoy con las prisas se me está olvidando todo. Se me está olvidando puto todo. A ver, a ver, a ver. No, no, sé que no puedo tirarlo cuando estás concentrado. No, a ver, por poder puedes tirarlo. Lo único que me iba a joder bastante. A ver que me pongo esto en directo sin enseñar pezón. Vamos a ver si cuela esto. A ver, por favor no me banees si es un spoiler. Activar esto. Cosas del puto directo, aunque intento hacerlo para que parezca como que está editado y demás. Más que parezca que esté editado porque no lo parece. Para que no necesite edición. Pero, sobre todo con Shin Megami Tensei, hasta que no he inicio el juego y lo pongo a correr, el OBS no me lo captura. Así que al principio siempre tengo que hacer algo de edición. Van a salir mis pulsaciones justo ahora. 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 ¿Ahora? Este está bien conectado. Debería salir justo ahora. Ahora. Vale, cojonudo. Puta madre. A ver, a ver. Vende tapezón. Pues... Fuf, como se vea su puta madre. Porque además están... Mis tetitas están jugositas y su puta madre. Un cese del fuego... A ver. ¿Cómo sería eso bien traducido? El cese del fuego está estrictamente reforzado en este área. Todo conflicto está prohibido. Ok, ya hemos hablado con los dos guardias. Vamos al centro del templo karma. Y aquí hay... Vale, solo dos diálogos más. Así que... Voy a completar todo el mapa. Me gusta en el minimapa que tenemos ahí. Siempre tener todos los cuadraditos completos. Vamos a hablar con esta gente. A ver qué nos dicen. Miembro de los Wolves. Hemos visto varios miembros de otras tribus que no habíamos conocido hasta ahora. Los Wolves. Los Solids. Los de Maribel. Ya van tres. Con los Vanguards cuatro. Y con los Emprions cinco. Me faltaría... Solo una tribu más que no conocemos. Hasta ahora en este sitio que será justo con el que estaba hablando. ¿Tú eres el líder de los Emprions? No eres rival para Lupa. Será el líder de los Wolves. Solo me hace recordar a los Copenhagen Wolves. No sé por qué. Bueno, pero se llaman igual. Miembro de los Brutes. O sea que la última tribu que no conocía son los Brutes. O los Brutos. He traducido así literalmente al español. No importa a cuántas tribus derrotes. Los Brutes somos los números uno. Ok. Cojonudo. Vale, vamos a lo que parece un transportador gueto. O sea, es un... Exactamente. Un montacargas super chungo. Vale, y tenemos un último guardia aquí. A ver qué nos dice. Solo los líderes de tribu tienen permitido entrar al templo esta vez. Ah, ¿deseras entrar? Sí. Vamos a ver qué pasa en esta reunión. Han convocado por primera vez. No tienen procedentes a todos los líderes de tribu. Vamos a ver qué pasa aquí. Me voy a callar un rato. Te dejo fondo mientras trabajo. Vale, muchísimas gracias, tío. Vale. Esos son todos los líderes de tribu. Y me estoy fijando que todos tienen los ojos grises. Salvo ese ahora. Que se... Está todo enfadado. Se va a transformar de candeo. Si recordara los colores, quizá... Sabría decir de qué tribus cada uno. Porque acabamos de hablar con un miembro de cada tribu. Me aprenderé los colores al final. No sabrán qué coño pasa aquí. Esa era la máquina de diseminación esa que nos convocó o algo así, ¿no? ¿Qué no pinta? Todo el mundo está presente. ¿Por qué hemos convocado esa máquina de diseminación? Tu pregunta está disponible. No hay problemas pertinentes para ser abordados en este momento. ¿Tienes que decir esto? El templo se sumó. Yo se sumó. Es mejor que leáis vosotros y te lo buscáis. Porque si no, lo voy a tapar yo. Y no me va a dar tiempo tampoco a hacerlo muy bien. Es mejor que nos va a dar una nueva orden. La naturaleza de la vida de este mundo se sumó a un estado primal de ser. La clave está en el Atma que has ganado. Ah, ok. El Atma es el poder de los demonios, significado por las marcas en tu cuerpo. Un demonio ganó el poder por la alimentación. No hay otra manera de sobrevivir. No puedes escapar tu hambre. Los guerrilleros son puritores. ¿Qué es? Un demonio. La esencia de tus nuevos seres. Tu karma. No puedes entenderlo. Si te deseas ver la verdad, maté a los que se reunió aquí y ascendió a Nirvana. Todo lo que deseas, se dará en Nirvana. En este día, te voy a abrir los poderes y cumplir mis comandos de una vez. Te hablas palabras que no entendemos. Aside from our new power Nothing has changed Incorrect There is one addendum The black haired girl One tribe will conquer this Pergast boy And seize the black haired girl Nirvana shall open its gates To this tribe alone Uh, man Uh, cuál es el nombre de la chica O quién es la chica Creo que la pregunta más completa Si tengo que hacer una de las dos preguntas La pregunta más completa es quién es No cuál es su nombre Porque el nombre que puede representar el nombre O sea, una palabra A no ser que sea como Bueno, la mayoría de los nombres tienen algún significado Mi nombre tiene un significado Yo me llamo Víctor y Víctor es el que gana El que vence Uh Pero creo que una pregunta más completa es ¿Quién es esa chica? Eh, puede implicar incluso su nombre En plan Es más general la pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué quiero saber el nombre? Que el nombre puede ser una palabra Aunque signifique algo Si puedo preguntar quién es directamente En plan Y que me den más información Creo que esta pregunta es mejor que la otra Vale, eh Tío Aparte que yo ya sabía su nombre Se me ha enfadado el Angel este Por la pregunta que he hecho Que aparte yo ya sabía Que, eh, cuál era su nombre Porque nos lo dijo ella Que se llamaba Sarah Ah, se me ha enfadado el colega por preguntar Ok, vale Vale, vamos a hacer Como no Antes de leer esto Como no he ido traduciendo en tiempo real Eh, voy a dejar un pequeño Voy a hacer un pequeño resumen Sobre lo que ha pasado Eh, ahora que ha terminado Vale La disemination machine Que era Esta, bueno Las, eh En la esquina superior A ver que se vea Mi dedo En la esquina superior derecha O sea, ahí arriba Hacia Joder Está despejado esto Y su puta madre Cuesta Eh Ahí En plan En la esquina superior derecha Ahí Ah Vemos, eh Las personas estas Que están boca abajo Y demás Eh Parece que hay una Hacia cada dirección De líder de tribu O sea que Ah Una diseminísima Sin de esas Por cada Por cada Bueno, que sí Que se me ha entendido Ah, nos invocó aquí Al Al Jankja O sea Al Al Karma Temple Vale Una vez Aquí Eh Nos estaban diciendo Eh Bueno Ha aparecido un ser Que se ha Llamado a sí mismo Angel O Ángel Ah Y nos ha dicho Que A ver que haga yo memoria Ah Básicamente Que Nuestra misión ahora Es Devorar a todo el mundo Ah Que no podemos escapar A nuestro Al hambre que sienten O sea que Lo tienen que hacer sí o sí Comerse a todos los demás Ah Y que la tribu Que Eh Primero que reclame A la chica de pelo negro Que ahora mismo Somos los Embryons Y que Devorar a todos los demás Se detendrá Solo esa tribu Tendrá permitido Eh Ascenderá hacia el Nirvana Ah En el cual se contestarán O sea Alcanzarán todos sus objetivos Se contestarán todas sus preguntas Ah Cuando yo he preguntado Que quién es la chica Eh Se ha enfadado el Angel este Y ha dicho Si quieres saber quién es Sera Nosotros ya sabíamos el nombre Porque la propia Sera Se me había olvidado Menos mal La propia Chica del pelo negro O sea Sera Nos lo dice Justo nos lo dijo Al final del stream anterior Cuando salva a Gale Ah Y se me ha enfadado el Angel este O sea Dice Si quieres saberlo Pues vete Ascienda al Nirvana Y lo sabrás Pero no Me ha llamado de todo Hijo de puta Ah Y bueno Y bueno Aquí el resto de líderes De la tribu Decían que Están diciendo palabras Que no podemos comprender No sé qué Han vuelto a preguntar Al principio Que Porque los habían invocado Todos Y dice que no No iban a contestar A eso y demás Ah Básicamente Nos ha dicho Que nuestra nueva naturaleza Es esto Es ser demonios Y Que tenemos que devorar A todo el mundo Para sobrevivir Que no podemos escapar De ese destino Ah Creo que se me olvida Alguna pequeña cosita más Pero básicamente Eso sería un resumen Ah Ahora somos demonios Tenemos que aceptarlo No podemos escapar A ese hambre Así que es comer O ser comido Punto No tiene más Ah La tribu que consiga Derrotar a todas las demás Y Eh Importante Porque Antes era Estaban en guerra Y demás Sin ser demonios Y la que consiguiera Consiguiera derrotar Ah si se me olvida Otra cosa que voy a decir Antes estaban en guerra La que consiguiera derrotar A todas las demás Ascendría al Nirvana Ahora Ha dicho que Iba a devolver Eh A su estado Primigenio Ah La situación En En el Yangjar Eh Volviéndonos a todos los demonios Eh No lo ha dicho así Específicamente Pero ha dicho Ah Que tenía que volver A su Primal State La situación esta Entonces Eh Que más Había otra cosa Que había dicho Que Que lo había recortado Y se me ha vuelto a olvidar Ah El caso es Es eso Que Ya no solo es Ganar la guerra A las otras tribus Para ascender a la Nirvana Sino que tienen que tener También a la checa de pelo negro Lo acaban de decir ¿A quién ahora mismo Acaba de conquistar Otro territorio Y tiene a la checa de pelo negro? Los embrións O sea nosotros Así que Vale Vamos a ver Que Cómo continúa esto El Karma Temple Ahora ofrece Eh Battle Skill Programs Called Mantras El El Templo Karma Ahora ofrece Programas de De Combate de habilidad Llamados Mantras Los mantras Son obtenidos Descargándolos Del De los Karma Terminals De cada área Ok Ah No sé muy bien Cómo funcionan Esos mantras Pero podemos Descargarlos En los terminales De Cada área Por lo que nos han dicho A ver que dice La Dice Benísimo Así ¿Qué información Quieres Ver? Sobre los demonios Sobre el karma Sobre devorar Sobre el ruido solar What? O nada Ah Vamos a verlo todo Obviamente Sobre los demonios Ah vale Habían hablado también Del Atma Eh Había dicho El Angel este Que El poder Atma Que lo hemos visto En la barra Atma Que era la que Cuando se completaban Nos daban habilidades ¿No? Ah Pues que Eh Todo está Había hablado el Angel Sobre el poder Atma Y demás Que dependemos de eso Y que tenemos que devorar Y devorar Y su puta madre Ah Así de memoria y tal Tengo que Tendría que volver a verlo todo Para O traducirlo en tiempo real Para Para eso Pero Habían hablado de este Atma Que va a ser muy importante Ah Un demonio Es el Atma De una persona O su verdadera O su verdadero personaje Su verdadera personalidad Ok O sea que Lo que están Esta transformación en demonios Lo que está haciendo Es liberar la verdadera personalidad De cada De cada una de las personas De De este mundo Ok Todo nace Eh A ver Es complicada esta frase Vamos a A ayudarnos un poco O sea Sé traducirla Pero no darle sentido Mientras la traduzco Eh Un sentido correcto A todo lo nacido de Dios Tiene la posibilidad Espera Todo lo nacido de Dios Tiene la posibilidad Informativa de los demonios Según el traductor de Google Todo lo nacido de Dios Tiene la posibilidad Informativa de los demonios Eso sería literalmente Ok El virus Eh Es solo un Un trigger Un gatillo O sea O sea que De primeras Nacemos con la posibilidad Eh Con O sea Con la información Dentro de nuestro ser Eh Esta información De O sea De poder ser demonios Y demás Pero necesita Un Un activador Digamos Y dice El virus Entre comillas Que es la primera vez que nos Hacen mención A algún tipo de virus Supongo que El virus Como es el gatillo Debería Debería ser la luz Que nos atravesó Al principio En el En el prólogo El virus Es solo Un gatillo ¿Deseas saber más? Eh Vale Sobre el karma Karma Ah Hostia Es el sumatorio De tus Dits Eh Hostia Un montón de palabras Que no conozco aquí El karma El karma es la suma De tus acciones En esta vida Ah Joder Tiene sentido El karma Es la suma De tus acciones En esta vida Ah Cuantos más demonios Cazas Y devoras Más karma Ganas El karma Es la fuente De fuerza Ah Vale El Lo de arriba De la izquierda El círculo Será un medidor De karma Ah Será que Si combato Más Eh Sube Ese medidor Tendría mucho sentido Que sea un medidor De De karma Eh Voy a volver a leerlo El karma Es la suma De las acciones De Eh En esta vida Ah Cuantos más demonios Caces Y devores Más karma Ganarás Eh Más karma Es ganado Ah Karma Es la Fuente de fuerza Supongo que si tengo El contador De Vamos a suponer Que el contador De arriba De la izquierda Del círculo Ese Es el contador De karma Si lo tengo Bajo Eh Mi fuerza Es inferior Ah Pero supongo Que si Peleo en un combate Al devorar A esos demonios Ese contador Subirá Voy a Voy a intentar Estar atento A Al contador A ver que pasa Con el Después de salir De un combate Porque si sube Me indicará Entonces 100% Que Que eso es Un contador De karma Y que indica La fuerza Que tengo Actualmente Para Para pelear O algo así Ah ¿Deseas saber más? Sí Acerca de devorar Los demonios Deben consumir Magnetita Para sobrevivir Todas las cosas Contienen Trazas De Información De De esta De este Constructo De información Pero los humanos Y demonios Requieren Gran energía Ah La única forma De preservar La información De la existencia De uno mismo Es devorar A sus enemigos What? Ah Vaya mundo Más cruel La única forma De preservar La información De la existencia De uno mismo Es devorar A sus enemigos What the fuck O sea que La única forma Para preservar Tu propia Existencia Es Comerte A todos los demás En este mundo Fuck ¿Deseas saber más? Sí Esto parece Como Starseed Troopers Cuando ven el noticiario Es ¿Deseas saber más? Acerca del ruido solar Que esto es un concepto Nuevo Que no nos habían Presentado hasta ahora Como unos cuantos Aquí ya Pero bueno Los demonios Están influenciados Por Y creo que esto Va a ser Tenía una teoría Ya acerca del círculo Pero creo que esto Va a ser Más acerca de esto Porque Es como un concepto Demasiado nuevo Seguro que tiene Algo que ver Los demonios Son influenciados Por Entre comillas Ruido de Ruido de información La caza También es afectada Por fluctuaciones De Ruido solar Creo que Va a tener que ver Con lo del círculo Al final La caza es afectada Por fluctuaciones Del ruido solar Creo que de hecho Tiene más sentido Que mi Bueno Podemos probar dos teorías Si yo después de una caza Me sube El contador De arriba A la izquierda Será Que después de cazar Que es un contador De hambre Y que después de cazar Estamos saciados Con lo cual Es un contador De hambre Si no Tendrá más que ver Con estas Fluctuaciones De ruido solar Que será que Dependemos De que nos de El solecito Para ser más fuertes No tengo ni puta idea El caso es que este lugar Está a oscuras Y cuanto más tiempo He pasado en él Más rápido Ha bajado Mi contador De arriba a la izquierda O sea Que igual Tiene algo que ver Debora a otros Para ganar karma Y volverte El ser más fuerte Niños del purgatorio Los que devoran Ok O sea Básicamente Nos ha dicho Que este mundo Que ya era De por si cruel Es ahora Jodidamente Más cruel 3 de 8 En el contador De arriba a la izquierda Ahora nos pone que la mitad Parece que estamos ganando Estamos ganando Eh Puntos del contador Sin devorar a nadie Con lo cual Ah Lo de las fluctuaciones De ruido solar Ah Cobra mucha más fuerza Que Eh Que lo que había dicho yo De que sea un contador De hambre O sea El medidor de arriba a la izquierda Es la Aparte tiene un brillito Así como Y de hecho Parece como un sol Con 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 un eclipse Lunar en medio O algo Así que Lo de arriba a la izquierda Es casi 90% Confirmado Eh Lo de ruido De Lo de las fluctuaciones De ruido solar Ah Y si eso Eh Indica como de fuertes Vamos a ser en batalla Quiere decir que ahora Estaría A la mitad De mi capacidad Y por Como está el contador Eh Parece que la mitad De mi capacidad Sería el máximo En esta zona Porque no les llega O sea Porque es la fluctuación Que hay en esta habitación O algo Vamos a volver a hablar Con Vale Azul Son los brutos Estos Ah No importa como las leyes Cambien Los brutos somos Los números o no Ok A esta vez le da igual Lo que La nueva información Ah Nunca te has encontrado Con una tribu de nuestra fuerza Vale Ya lo haremos Porque nos tenemos que Devorar todos unos a otros Así que en cuanto En cuanto me los coma Ya veré Si son tan fuertes Como dicen O no Supongo que los guardias No me van a decir mucho Así que vamos a saltarnos Ese diálogo Para agilizar un poco Vamos a Ah señor Eh Se han empezado A proveer mantras Mantras De la información Esta de combate Que nos habían dicho Este es un embrión De los nuestros Si utilizas El Las Eh Habilidades de caza Deberías Masterizarlas Ah ¿Por qué no Pruebas a descargar Mantras de este terminal? Vale Vamos a probar Eso de los mantras Y ahora mi medidor Ha subido 5 de 8 Las habilidades Pueden ser aprendidas Eh Y determinadas Por mejoras Eh Conocidas Como mantras Eh Los atma points Eh Ganados en combate Son usados Para Masterizar mantras Y ganar Y aprender skills Y ganar skills Habilidades Ah Masterizando mantras Eh Otros mantras Eh Se volverán disponibles Para descargar Ah Selecciona Get mantra O sea Coger mantra Obtener mantra Ah En el karma terminal Para descargar Eh Un mantra Por cada miembro del equipo O sea que ahora Eh Antes teníamos La barra de atma Que no sabíamos lo que era Ahora nos han explicado lo que es Ah Esa barra cuando se llena Nos hacía ganar habilidades Como ya vimos que le pasó a Hit Que le pasó a A A A A surf Ah Pero ahora sabemos que en estos Karma terminals Podemos descargar los Programas de combate Que son los mantras Ah Que son el resultado De De ganar atma points O sea que Vamos a Descargar Algún mantra Y nos ha dicho que podemos descargar ahora mismo Un mantra por personaje Ah Surf Mantra Devourer Ah Hit Mantra Fire Spirit Y Arguila Mantra Earth Spirit O sea que Surf es un devorador Hit es un espíritu de fuego Y Arguila es un espíritu de tierra Vamos a descargar un mantra con cada uno Como nos han dicho Y de hecho What the fuck Esto parece un tablero de esferas Bueno Más que Es súper amplio esto Hostia Es súper amplio Hay un montón de habilidades Entonces Ah Si no hay como 100 habilidades What the fuck De hecho Creo que lo de arriba a la derecha Es No sé si nuestro contador de pasta O Debe ser nuestro contador de pasta Porque me suena el El simbolito A ver Devourer Hand Physical Attack Skills O sea Habilidades Físicas O de caza Podemos aprender ahora mismo Physical Sura Physical Attack Skills O sea Habilidades de ataque físico O Demon Beast Habilidades de caza Difficulty Dos estrellas Precio Cuatro mil O sea que cuesta Cuesta pasta Descargarse los programas de combate Estos de la terminal Ah Esto dificulta hace uno Precio mil Podemos aprender Fire Magic Skills Podemos aprender Ice Magic Skills Dos mil quinientos Habilidades de electricidad Force Magic Skills Esto pone Dragon Se llama Habilidades mágicas De fuerza Habilidades mágicas De tierra De curación Protección De momento podemos aprender Todas las primeras De la rama Y la segunda De esta rama Que son habilidades De caza Vamos a aprender esto Aunque tengo Once mil Y esto vale Cuatro mil Tengo que tener Entonces mucha gestión De mi dinero Vamos a aprender esta Porque es dos estrellas Y parece más fuerte Y las skills Que aprendes son Fifth Frenzy Binom Fang Que Sara tiene Hit Y Ingest Mana Que supongo que será para recuperar Mana Ok Vale vamos a aprender esto Supongo que Estos programas de combate Los aprendemos Y luego en base A los Atma Points Que vayamos consiguiendo Iremos aprendiendo Las habilidades Que comprenden Este paquete De skills De habilidades Mantra Entonces nosotros Compramos el paquete Luego combatimos Y devoramos A nuestros enemigos Para ganar puntos Atma Con estos puntos Atma Aprendemos las habilidades De dentro del paquete Y las podemos utilizar El combate Para seguir devorando Muy cruel Del puto sistema De este juego ¿Vas a gastar 4000 de Maca? Si Parece lo más fuerte A Surf Activado Demon Beast Mantra Y ahora supongo que tendré que Aprender las habilidades De este mantra No creo que me las den De inicio Porque si no De los puntos Atma No tendría sentido Y de hecho Me parece que Que lo han hecho así Creo que también Por 2500 Ya que Surf Parece que era Débil al fuego Y demás Parece que su elemento Principal es el Hielo Vamos a aprender Las habilidades De nivel 2 De hielo Que son Mabufu Ese hielo Que ya lo hemos visto En enemigos Que es un hielo AOE Que afecta a todos Los enemigos Que me puede venir Muy bien Para limpieza De grandes grupos De enemigos Y Ice Boost Que debe ser Una potenciación De ataques de hielo Lo malo es que Ya me he gastado 6500 De mi Maca Tenía 11000 Solo en Surf Así que vamos a mirar No voy a gastar Más en Surf Vamos a mirar Que mantras Puede aprender Hit Y que mantras Puede aprender Arguila Hit Puede aprender Obviamente Las magias de fuego De nivel 2 Todo lo de nivel 1 Igual que Surf O sea que Todos pueden aprender Todo Pero supongo que Como Hit Por ejemplo Es un espíritu de fuego Y empieza con las habilidades De fuego Supongo que tendrá Alguna afinidad Superior al fuego Que ser O algo así Vale Puedo aprender Battle Demon De nivel 2 Hand Physical Attack Skills Cuesta 4000 Es que Al haber aprendido Las de 4000 Con Surf Si ahora me gasto 4000 en Hit No podría aprender Nada con Arguila De hecho Aquí en este Camino Shura Se me desbloquean Varios Varios caminos Desde el principio Una ramificación Que va Hasta Raxas Y hasta Battle Demon Raxas Physical Attack Auto Skills De dificultad 2 2500 Y Hand Physical Attack Skills Dificultad 2 Precio 4000 Y arriba del todo Devourer Como Surf Que vale 1000 Aprenderlo Sé que Surf The Devourer Tiene una habilidad Que se llama Devorar Precisamente Con la cual Ganan muchos más Atma Points Devorando a sus enemigos Igual Me convendría Aprenderlo De primers Con Hit Y con Arguila Y solo cuesta 1000 Para aprender ese Devorar Y devorar Con todo el mundo Así todo el mundo Puede ganar Barra de Atma Cuando lo necesite En plan Creo que Puede estar muy bien Hacer esto No conozco el juego Es la primera vez Que me presentan En este sistema Pero creo que Con esa habilidad Podría Ganar mucho más Atma Y rellenar Mucho más rápido Luego ya Lo que necesite Si por ejemplo Con Hit Que empieza siendo Sura Voy por la Por la rama Sura Battle Demon Y demás Necesitaría Atma Para desbloquear Las habilidades De estos Programas Karma Si Al haber aprendido Devouring O sea La habilidad Devorar Del Devourer Puedo rellenar Mi Atma Más rápido Seré más eficiente Así que Es mi teoría No tengo ni pute De cómo funciona El juego Es mi primera partida Así que voy a aprender Devourer Que solo cuesta 1000 Con Hit Y con Arguila De hecho Me quedan 3900 Aún sin haber mirado Las habilidades Que pueda aprender Arguila Como he visto Que para todos Van a ser más o menos Iguales Solo que cada uno Empieza Con un punto fuerte Y demás Voy a aprender También con Gastándome casi Todo lo que me queda De pasta Voy a aprender Raxas Con Hit Physical Attack Auto Skills Dificultad 2 2500 Me voy a quedar Con Aprender Poison Dart A ver Aprender Poison Dart Raven Slash Creo que es una mejora De lo que ya tenemos Teníamos Venom Claw Que es un ataque Unitarget Que envenena Pues aquí Dardo de Veneno Poison Dart Que será lo mismo Ataque Unitarget Que envenena Pero supongo Que con más Probabilidad De envenenar O con más daño Y Raven Slash Antes teníamos Esto creo que va a ser Lo mismo Que Que el ataque De área Que teníamos Al principio Solo que igual Más potente O algo Y también aprende Creo que Las que tienen así Serán Pasivas Life Bonus O sea que Le subirá un poco Más la vida Y le subirá El Critical Así que esto parece Importante Vamos a aprenderlo Y vamos a pasar Con Arguila Para la cual Tengo solo 1400 Así que vamos A ver Que podría aprender Y vamos a aprender Devourer Aquí en Protection Como ella ya puede Ya tiene las habilidades Mágicas de cura Puede aprender Las de siguiente nivel Como Aquí Importante No podemos Ver Que rama Es coger Si no tenemos Conocimiento Porque nos ponen Como unknown Todo lo que No tenemos Justo colindante A las habilidades Ya aprendidas Entonces no puedo Desde el principio Leerme todas las habilidades Del juego Y seleccionar El camino Que yo voy a creer Más correcto Sino que aquí Tendré que Cuando lo rejuegue Si es que lo rejuego Ya si que sabré Cual es el camino Más guay Y demás Pero En una primera partida Voy a tener que Y estoy jugando Sin el ventilador Y me estoy empezando A marear Del calor que hace Más activarlo Si suena mucho En el micro Pero joder Estoy como a Más de 40 grados En la habitación Cerrada Y su puta madre De hecho La mínima En España Creo que era En Madrid Creo que era De 35 36 grados Así que su puta madre Vale Entonces Dicho esto No podemos saber Que rama Nos va a beneficiar Más Pero si que podemos Ver las habilidades Colindantes Y en el caso De Arguila Como ya tiene Protección Que son habilidades Mágicas De curación Podemos Pasar a la rama De Fallen Hero Que cuesta 10.000 Es de momento Lo más caro Que he visto O sea Que tiene que ser Muy bueno Procuraré Ahorrar Maka Y tratar de Aprender esto De Fallen Hero Porque si es tan caro Al ser Siendo Tan pronto En el juego Debe ser muy bueno Y luego Adamant Adamant Por la traducción Debe ser como habilidades Para tanquear Y Fallen Hero Como habilidades Para revivir O algo así Adamant También es caro Vale 3.000 Y pone Ailment Inducing Skills O sea que Adamant Es para buffar Y Fallen Hero Heal Magic Skills Supongo que Para mejorar Las habilidades de cura Y Si se llama Fallen Hero Para revivir También Entonces Aquí En esta rama Buffar Y en esta rama Más curación Y Probablemente A revivir Creo que En cuanto tenga 3.000 Nada más tener 3.000 Voy a aprender Adamant Para Aprender buffos Que esto puede ser muy importante Y luego lo de Fallen Hero También me interesa Luego como es un Earth Spirit Empiezo también con esto Pero no puedo desbloquear El nivel 2 Por algún Supongo que es algo Especial de Arquila O algo así Vale Puedo aprender habilidades De dragón De electricidad De hielo Como con todos Sura Devourer Parece que Arquila A diferencia Vamos a mirar con Hit Porque Vale Hit está en este punto Con Arquila Todavía no puedo aprender Vale Ya sé lo que pasa Con Hit Y con Surf Conseguimos completar En la primera misión Su barra de Atma Al límite Y por eso Pudieron aprender El siguiente nivel Mientras que Arquila No tiene la barra de Atma Al límite De De su De Bueno De lo que estábamos aprendiendo Que en este caso Es Earth Spirit Con lo cual No se nos desbloquea Es desconocido Cuál es el siguiente nivel Así que Consiguiendo un poco más De Atma Con Arquila Podremos ver Cuál es el siguiente nivel De su De su Earth Spirit De sus magias De De tipo Sierra Así que Necesitamos Atma Con Arquila Para ver el siguiente nivel De momento Como necesitamos precisamente Atma con Arquila Voy a aprender Las habilidades de Devourer Que valen 1000 de Maka Y me he quedado Peladísima de Maka Me he quedado 460 Y Aprendiendo esa Habilidad de Devorar Ganaré Mucho más Atma Para Ahora dudo Porque al aprender esto Se me ha puesto El contador activo Aquí Y no sé si Mejoraré Atma Solo de esta rama O mejoraré Atma en general Tengo que Comprobar eso Porque si mejoro Atma Solo de la rama De Devourer Tampoco me renta Haberla aprendido Y devorar Y ganar Atma Mucho más rápido Porque yo el Atma Lo quiero para mejorar Todo No solo para mejorar Esta rama Pero bueno Siento que he hablado Durante mucho rato Así que Vamos a guardar la partida Y vamos a continuar De hecho me estoy quedando Sin puto aire ya Mucha información nueva Nos han Nos han puesto un poco En contexto Ya Yo creo que Como introducción Al juego Esto sería el final De la introducción Al juego Y ahora vamos a entrar En Ahora vamos a entrar En materia Vamos a curar a todo el mundo Con el maca Que me queda Por si acaso Creo que como introducción Al juego Ya habremos acabado Esa especie de Prólogo Intro Chunga Y lo de arriba A la izquierda Es casi definitivamente Estoy seguro Que es la La fluctuación solar O sea El ruido solar Ese Va a indicar En Determinadas zonas Estará más alto O más bajo Y eso indicará Cual es nuestra fuerza No tiene más Sal de mi camino Voy a encontrar A la chica Del pelo negro O sea Que la chica Del pelo negro Es vital Para Acceder Al De hecho Nos han dicho Que si no Primero Tenemos que ganar La guerra Y segundo Tener a la chica Del lado negro En nuestro poder Si no Si no tenemos Esas dos cosas No podremos Acceder al nirvana Antes era solo una Ganar la guerra A toda el resto De tribus Creo que tengo un pico Aquí en la cabeza Ah no Son los cajos Ahora sabemos Que necesitamos A la chica Del pelo negro Y ahora mismo El que mejor Posiciona esta En ambas cosas Son los embryons O sea Surf O sea Nosotros Ah porque tenemos A la chica Del pelo negro Y aparte Acabamos de conquistar Los vanguards Con lo cual Nuestro territorio Acaba de crecer Bastante Ah Vale Vamos a hablar Con el resto Así que Esta es la marca Del atma Lo que significa Que todos somos Demonios Exactamente El atma Power es el poder De los demonios Ah por lo visto Desde que Todas las criaturas De dios Nacen con la información Del demonio Dentro de si Y este virus Este Esa luz Que nos Afectó al principio Era simplemente Un gatillo Para desbloquear Nuestro poder Primigenio Habían dicho También que Eso Que El estado Del De la situación En el Junkjar Debía volver a un estado Más primigenio O sea que Este estado Del demonio Es como el verdadero Ser de cada uno En este mundo Interesante Sé la verdad El hombre Con La marca De la corona De agua En forma De demonio Tú eres débil A los Hostias En forma De demonio Eres débil A los ataques De fuego Ah No hay No hay razón Para esconderlo Teniendo la habilidad De analizar La debilidad De un enemigo Ah El punto débil De un enemigo Ah Vuelve la Tunes de Tithe O sea Puede volver La La ola La situación En En muchas batallas Ok O sea Es ahora Mundialmente conocido Entre mis rivales Que La forma De De mi líder La forma Del líder De los Embrions Es débil Al fuego Así que Ah Podrían utilizar El resto De las tribus Para Para matar A Serf Y una vez Sabemos Por la información Que tenemos Del juego Que cuando Una tribu Mata al líder De otra tribu Automáticamente Se adueña De la otra tribu O sea Que los líderes Como nos dijeron Nos dijo Arquilar En el propio Prólogo Los líderes O sea Los reclutas Son todos Reemplazables Pero un líder Es jodidamente Irreemplazable Lo comprobamos También Cuando matamos A Harley Fue matar A Harley Y adueñarnos De todos Los vanguards Instantáneamente Vamos a ver Que dice Arquila Pero Aquí ya ha acabado El prólogo Ya nos han introducido Jodidamente Dentro del juego Ah Ya nos han dado Todo el contexto Inicial Del juego Ahora vamos a ver Cómo se desarrolla Todo Algo ha pasado No es verdad Hit Necesita Volver Al Al Cuartal general Debe tener Hambre o algo Ah Ah Solo volver Al cuartal general Sin preguntar nada Eh ¿Cuál es el ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el trato? En plan ¿Qué coño pasa? Vale Ok Vale Vamos a salir de aquí Ya hemos hecho Todos los diagos De esta zona Ah Vamos a volver Al cuartal general Y a ver que Supongo que se reunirán Y discutirán Acerca de todo Lo que ha pasado aquí Este por la marca Naranja en el pecho Sé que es uno De los embryons Así que a ver Qué me dice De hecho Era No era uno De los embryons Ahora sí que lo es Pero era un Ex miembro de los vanguards Que ahora es un embryon Atma El poder de los demonios Parece que nuestra tribu No fue la única En recibir Ese poder No Lo ha recibido Todo este mundo O sea A pesar de que nosotros Y los vanguards Éramos los únicos Que estábamos en el En el terreno Del combate Cerca de De la chica Del pelo negro Del huevo ese Y demás Esa luz Atrevesó a cada uno De los habitantes De este mundo No solo a los que Estábamos cerca Miembro de los embryon Nueva información Fue Sacada a luz Released O sea Mostrada Por el templo Todo el mundo Estaba hablando Del poder Atma Del Atma Y de la chica Del pelo negro Los embryons Han empezado Con mucha ventaja Al poseer A la chica Del pelo negro Y al haber conquistado Tan rápido Otro área O sea que Ahora partimos Con una ventaja Considerable Lo que yo diría Que sería la prioridad Ahora mismo De los embryons Es proteger la información Proteger que La chica del pelo negro Está con nosotros Porque si El resto de las tribus Supieran que Poseemos a Bueno La chica del pelo negro Está con nosotros Todo el mundo Nos atacaría a la vez Para Porque es uno Es eso Hay dos requisitos Ser el último en pie Y poseer a La ayuda De la chica del pelo negro Para ascender Al nirvana Nosotros Somos los más fuertes Ahora mismo Tenemos el territorio De Mulanajara Y Es 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 En En Nuestro poder O sea Tenemos dos territorios Y tenemos Uno de los pilares Fundamentales Para acceder al nirvana Que es La chica del pelo negro O sea Que somos los mejor Posicionados Para Vamos en cabeza En esta guerra Vamos Vamos ganando De momento O eso parece Ah Jefe ¿Has experimentado El ruido solar En el templo? Sé que el término Se refiere al sol Pero nunca lo he visto Desde este mundo Es como muy nublado Siempre ¿no? Y aquí tenemos 3D8 Definitivamente Eso del ruido solar Y demás Es el contador De arriba a la izquierda 100% seguro estoy Ah El MACA Los resultados De MACA Son ASS Registrados O algo así Ah Por el Karma Temple El ratio Está basado En la eficiencia De las acciones Durante la batalla O sea Cuanto mejor peleemos Más MACA nos dan Entiendo No me hace falta Preguntar más Porque Porque lo O sea Lo entiendo Básicamente Ah El templo envió Esa luz Ah ¿Por qué Why would they Not simply Su da Simmons? Porque no No simplemente Hacían invocaciones Y ya está O lo sé Vale Vamos a bajar por aquí Y vamos a continuar De hecho Tengo que mirar A ver si la luz azul Que teníamos en En el otro lado Está Está abierta Ah No he oído De este ángel Ah Tiene que ver con la chica Del pelo negro Este ángel parece ser El que manejaba el cotarro Se nos ha presentado El que manejaba Todos los hilos De este junkyard Ah Pero parece que aquí La gente no lo sabía Y se nos acaba de presentar Como Eh Las órdenes Las doy yo Cabrones Dicen que se está relacionado Con la chica del pelo negro Debo estarlo Así que esta marca Indica Nuestros O sea Es indicadora De nuestros Nuevamente adquiridos Poderes Exactamente Ahora que lo pienso Nunca he visto A nadie Con el pelo Como Sera O sea Como la chica del pelo negro Que se llama Sera Voy a empezar a llamarla Sera Porque Se me olvida siempre el nombre Como lo han mencionado Solo dos o tres veces Y al resto lo han llamado Chica del pelo negro Pues se me olvida Y el color de sus ojos ¿De dónde viene ella? Pues yo diría Que si esto es Como el purgatorio Porque Siempre dicen Ah De hecho En el prélogo Y ahora El angel este Y la Disomination Machine Nos ha llamado Niños del purgatorio Si esto es el purgatorio O sea Este mundo es el infierno Podría Podría Esa chica Venir Del Valhalla O sea Del mundo Normal Digamos Porque esto Lo han llamado Varias veces El purgatorio O sea Esto es el infierno Y de hecho El sistema De este mundo Es como Muy cruel Es como Y el que gane La guerra del infierno Ascenderá al nirvana O sea Tendrá el derecho A A vivir En el mundo Superior En plan El mundo Superior En el mundo Normal O No sabemos Nada del nirvana Así que son Todo Como se dice Asumpciones Que me estoy Haciendo yo Presuposiciones Que me estoy Haciendo yo Pero Nos han dicho Muchas veces Que estamos En el purgatorio O sea Y Y este sistema Es como Muy cruel Muy Yo que se Tras la luz Desperte Y ese muro Vale Este nos dice Lo mismo Vamos a ir A A A la sala De las reuniones Esta donde Parece que están Tratando siempre Los asuntos Importantes Dentro de la base De los Embrion Y me hubiera Gustado Ir antes A la base De los Vanguards A ver si Tenían algo Nuevo Que decir ¿Cuál Es el trato Boss Cuando me Convertí En un Demonio Me he Vuelto Muy fuerte Pero no Puedo Lidiar Con el Frío Muy bien Espero Que nadie Me ataque Con Aire Frío O algo Igual que Surf Entonces Vamos a ir Al karma Terminal Si en el karma Terminal Del templo Pude aprender Ciertas habilidades Aquí podré aprender Otros O podré aprender Las mismas Porque eso Fue un poco Confuso Cuando lo explicó La disemination machine De hecho Puedo aprender Lo mismo Simplemente Es un cuadro De desarrollo Cojonudo Vale Entonces Habiendo hecho esto Vamos a guardar La partida Por aquí Y Vamos a continuar 10 minutos Y en más Sé que hoy Va a ser un poquito Más corto Pero también No Vamos a continuar Media hora más Hoy es un poco Más corto Porque empecé Un poquito Más tarde También Igualmente No lo vamos a hacer Tan tan corto Así que vamos a continuar Más Vamos a A ver si nos dan Algo más de información Y vamos a ver De hecho La habitación De la chica Del pelo negro O sea De Sera Era esta A ver si Está por aquí A ver si Nos puede decir algo Se ve que la chica No recordaba nada Pero Si por lo que sea Podemos sacar Algo más de información O recuerda algo Estaría bien Cuanto Cuanto más ventaja Saquemos sobre los enemigos Mejor Porque tenemos Mucha ventaja Ahora Tenemos dos territorios Y a Sera Así que Vamos a ver Qué nos dicen aquí Si queremos saber Acerca de Sera Traedla al Nirvana Eso es Eso es lo que Querían decir Angel No conozco este nombre ¿De verdad No recuerdas nada? Parece que en vez de uñas Tiene la carne quitada What the fuck Está muy mal hecho eso O bueno Está hecho como en la época Lo siento mucho Dice Atma Niños del purgatorio ¿Qué hacemos ahora? Vale Decisión We will head to Nirvana O sea Iremos al Nirvana O estoy confuso Vale Si la ley del mundo Es La que nos han dicho Que es Lo de Estoy confuso No ayuda Y viniendo del líder De De la que ahora mismo Para mí Es la facción dominante Decir que estoy confuso Primero Viniendo del líder Lo único que haría Sería En plan Este líder es una puta mierda Y demás La ley Es la que nos han dicho Que es O sea Que Lo suyo Como líder Debería ser Que yo Contestara esto Ya está Vamos a cumplir Con el objetivo Vamos a ir Al Nirvana Nada ha cambiado Destrozaremos A las otras tribus Y alcanzaremos Al Nirvana Usando este nuevo poder Es exactamente Lo mismo que antes Pero con el nuevo poder No tengo objeciones Nuestra meta Sigue siendo la misma Estoy en deuda Con Sarah Porque le salvó Al principio Y aquí le dice Solo quiero ser normal Haré lo que sea Para encontrar una cura Para esta maldición Nos han dicho Que era la información Del demonio Que tenemos ahora Es nuestro Primal state Así que Está decidido No he llegado A leer la última O sea Que dice Una cura De esta maldición No En realidad Por lo que nos han dicho Era nuestro estado natural Pero bueno Vamos a ver esto Como sabemos Solo hay una forma De alcanzar el Nirvana Derrotando a Maribel A los Wolves Brutes Derrotando a las otras Cinco Tribus Y presentándonos En el Karma Temple Después de hacerlo Con la chica del pelo negro Nos acaban de decir Antes La tribu más grande Los Blutes Está luchando Ahora mismo Contra los Wolves No está claro Lo que los Wolves No está claro Lo que los Wolves Y Maribel No es la alerta Y nosotras Hemos definido A los Vanguards Hemos definido A los Vanguards Y tenemos Carecemos De manpower O sea De gente Que importa Los devoraremos Uno tras otro Muy fácil decir Cuál es tu plan Si hacemos una alianza Con una de las tribus Más débiles Y defendemos A su rival Podemos derrotarlos Después Muy bien Manpower Es recursos humanos Te refieres Tercieres ¿Hasta ahora Las tribus Han recurrido Bueno no me da tiempo Han recurrido Únicamente a su poder ¿El enemigo De nuestro enemigo Es nuestro amigo? Has cambiado Vosotros sois los únicos Que han cambiado Vuestras emociones Se han vuelto Claramente inestables No entiendo ¿Qué pasa con Sarah entonces? Estoy seguro De que Todo el mundo Bueno Está trackeándole A ver ¿Qué legión Nos quedaremos aquí? Deberíamos Instaurar Una política de silencio Acerca de Sarah ¿Cuál es la decisión Del líder? Ayudaremos O sea Will help them Los ayudaremos Sin traicionarlos O Procederemos De acuerdo al plan Vale Teniendo en cuenta El plan que nos habían planteado Es Aliarnos con una de las tribus Más débiles Entonces Ayudarlos a Derrotar a su enemigo Que su enemigo Por ende Será más fuerte que ellos Por eso nos estamos Aliando con el débil Porque el débil Estará en necesidad De nuestra ayuda Y por eso va a aceptar Es en plan Nos quieren ayudar Contra nuestros enemigos De puta madre Entonces una vez Hayamos devorado A la tribu rival De esta tribu más débil Habremos ganado fuerza Y como nosotros Somos más fuertes Que esa tribu más débil A la que estábamos ayudando Habremos matado Dos pájaros De un tiro Habremos derrotado A una tribu fuerte Y después de haber derrotado A esa tribu fuerte Y habernos hecho Más fuertes Y haber hecho más fuertes A la tribu A la que estamos ayudando Nos comeremos también A esa tribu Y seremos todavía más fuertes Entonces Tendríamos una posición Dominante Con respecto a Las tribus Que quedan Nos han dicho Que Los Brutes Creo que habían dicho Que eran la tribu más fuerte Y que estaba Ahora en conflicto Con los Wolves O sea que parece Que no van a molestar Entonces La estrategia aquí Que han planteado Es Es eso Nosotros ya Nos hicimos con los Vanguards O sea que Tenemos dos tribus Bajo nuestro control Los Embryons Y los Vanguards Si ayudamos eso A una tribu más débil Podríamos Hacernos con el poder De cuatro tribus Entonces los Brutes Estos que Ya están en conflicto Con la otra tribu Ya no supondrían Ninguna amenaza Y podríamos conquistar Automáticamente Como fichas de dominó Al resto de tribus Con la fuerza Que habríamos obtenido Desde el plan inicial El cual me parece De puta madre Entonces ahora Surf tiene que decidir Muy buenas Fran Y muy buenas CTM No sé si Si CTM habla inglés Habla español O En cualquier caso Es la primera vez que juego Así que si digo algo raro No me lo tengo sin cuenta A ver Entonces Entonces con respecto A todo lo que nos han dicho Y con respecto A todo lo que he explicado No tendría sentido Ayudarles Sin traicionarles Porque La razón de ser De las tribus En este mundo Es matárselas Unas a las otras Entonces Si las ayudamos Sin traicionarlos luego Eso no nos ayuda En nada Porque en cierto momento En algún momento Del desarrollo Del juego Nos vamos a matar Igualmente Aquí La regla de este mundo Este mundo no se rige Como el mundo En el que vivimos Fuera del juego Y demás El mundo real Que es en plan Pues en cooperar En mejorar todos Y demás En teoría debería ser así Las reglas de este mundo Son Una tribu Tiene que matar A todas las demás Y con ello Volverse más fuerte Y alcanzar el nirvana Entonces Ayudarles Ayudarles sin traicionarlos No tiene ningún sentido Porque estás haciendo Más fuerte a un rival Te estás haciendo Más fuerte tú Y estás haciendo Más fuerte a un rival Que se puede luego Más adelante Volver contra ti Y proceder con el planta Ni como lo han planteado Sería Ayudar a esa facción débil Haciéndonos nosotros Más fuertes Y a ellos más fuertes Derratando a esa tribu Más fuerte Y luego Traicionando a esa facción débil Porque nosotros Somos más fuertes que ella Haciéndonos con el poder De cuatro tribus Aquí la traición O sea Es obvia Es obvio Que hay que traicionar aquí Es la ley De este mundo Comerse al débil Para sobrevivir Comerse al débil Para hacerse más fuerte O sea que aquí La traición no es mala Aquí la traición es necesaria Por eso vamos a proceder Con el plan Tal y como lo han comentado Nos aliamos con los débiles Vencemos a su enemigo Más fuerte Porque el débil Va a estar Casi necesitado De aceptar La alianza Y una vez Hayamos derrotado A ese rival Más fuerte Porque ellos necesitaban Esa alianza Nos comemos Al rival fuerte Y al aliado débil Poniéndonos en una posición Como ya he dicho De poder Con respecto a las otras cuatro Con respecto a las otras dos tribus Que quedarían No, de hecho quedan cinco Sí, con respecto a las otras tres tribus Que quedarían Seríamos el La tribu dominante La más grande Automáticamente Es un buen plan En este mundo Hay que traicionar No parece bien O sea, no le parece bien O sea, no le parece justo Más bien Pero que sea así Primero Tenemos que ir al territorio De Maribel Que parece que va a ser El aliado débil Que nos vamos a comer Su voz es sableidoso Pero sus individuos Sus miembros individuales Son débiles Esta es desventajada Para Ahora que nos acepten Y no he leído el resto O sea, que nuestro objetivo Va a ser la Maribel De esta Vale Una vez sabido todo esto Antes de hablar con todo el mundo Que lo haré En el siguiente capítulo Vamos a Cerrar este stream por aquí Hemos tenido Bastante, bastante Información Nos han puesto Siento como que La introducción Al juego Ya al juego En plan Todo el contexto Que necesitábamos Para ya introducirnos A lo que es La parte buena Del juego La parte En la que se van a desarrollar Ya los eventos principales Siento que Que ya nos lo han dado todo Así que Es buen momento Para guardar por aquí Y continuar En el siguiente stream En el siguiente capítulo Ya sabéis Que estos streams De las horas libres Los voy alternando Ahora mismo Entre Bloodborne Y Sin Megami Tensei Digital Devil Saga Teniendo principal Incapié En este Digital Devil Saga Porque Bloodborne Me gusta mucho Y tenía muchas ganas De jugarlo y demás Pero es que Me está O sea Tengo como más ganas Ahora mismo De jugar este RPG Así que Vamos a continuarlo Yo creo que Lo voy a hacer mañana Pero También tengo que darle Al Bloodborne E intentaré hacerlo Un día sí Un día no Pero habrá días Que encadenemos Dos días seguidos De De ese Megami Tensei Así que Mañana va a tocar Bloodborne Y pasado mañana Otra vez Digital Devil Saga Con lo cual Vamos a dejarlo por aquí Llevamos cuatro horas Y casi un minuto De juego Voy a guardar otra vez Porque no me fío Nueva Mucha nueva información Ha sido dada En este stream También sobre el sistema De combate El sistema de mantra El sistema de mejora De los personajes El cual Parece que va a estar Bastante bien Con este sistema De aprendizaje En base a los Atma Points Y demás Tenemos un montón De personalización En base a todas Estas habilidades Y todas estas ramas De habilidades Que vamos a poder Deblocar con los personajes Pero necesito Maca Y no tengo Maca De momento Así que Vamos a cerrar por aquí En lo que tarde en subir Este stream A Youtube Para luego Las repeticiones De por la noche De por la tarde En Latinoamérica Y demás En lo que tarde en subirlo Configurarlo todo Y demás Empezaremos con Final Fantasy 7 Remake El siguiente stream De la tarde Así que Surf y yo Nos vertebrimos por aquí De Simona El Tensei Digital Devil Saga Nos vemos pasado mañana Con más Mañana toca Bloodborne En estas horas Y nos vemos en 10-15 minutos Con Final Fantasy 7 Remake Así que nos vemos En la siguiente Hasta luego Espera Ahora Hasta luego Adiós 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 Adiós